Muy buenas amigos, yo soy Maguita y vengo a traerles este video bien cortito para mostrarles un arma que usé contra Margit en el NG+, con la que lo hice caca y es esta belleza que ustedes ven aquí que se llama la rueda de guisa. Un par de personas vieron este video, el video de Margit y me preguntaron Maguita donde diablos tu conseguiste esa arma que por cierto se parece mucho a la cortadora de pizza de Bloodborne y vengo aquí a mostrarles donde está, aquí está en la mansión volcánica y les voy a enseñar es super fácil de conseguir pero hay tantas cosas en el juego que nos llaman la atención que es fácil perderse cosas. Entonces para ello vamos a subir aquí al piso de arriba de la mansión volcánica y vamos a llegar a un comedor y en este comedor hay un cadáver y en ese cadáver que están viendo ahí hay un ítem que cuando ustedes lo recojan nos va a invadir un espectro. Que se llama guisa que es el que tiene esa arma yo no soy muy buena en pvp así que van a verme manqueando y lo vamos a vencer y cuando lo venzamos pues nos va a dropear su arma y aquí está. Y aquí lo tienen señores cuando venzamos a guisa vamos a obtener su arma. Espero que les haya gustado este cortito video espero que disfruten de esa belleza. Gracias. 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 Gracias.